Si hubieran tomado algún tipo de sustancia prohibida, pero no se preocupen, es lo normal. Es lo que suele pasar cuando la gente escucha cantar a Miguel Boveda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te decía cerrando los ojos, yo vivo que un ciego. No tienes que darme cuenta, tan ciegas yo te creo. Yo voy por el mundo aquel que, desde que te he conocido. Lleva una venta en los ojos, como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ver. Mi corazón no me engaña y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, centraña. ¡Suscríbete al canal! No sé qué mano cristiana abrió una mañana, mi puerta de repente. Luz que cortó mil pedazos como un navazo. ¡Suscríbete al canal! 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 No tienes que darme cuenta Que no te la he pedido Yo voy por el mundo tío Desde que te he conocido Yo me clavarán los ojos Al filar de cristal Para no verme cara a cara Contigo y con tú Miente de noche y de día Y a jurarme en falso llegar Sigue mintiendo alma mía Que te estoy Queriendo llegar ¡Gracias! 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 Gracias.